Muy buenos días, patria de Bolívar y de Chávez. Muy buenos días, Venezuela. Estamos acá en la 41 Brigada Blindada, en Nahuanagua, Estado Carabobo. Júbilos de alegría, júbilos de triunfo, porque volvió a triunfar la paz. Nosotros hemos sido objeto de un ataque terrorista paramilitar, mercenario contra la paz. Pero nos encontraron como un solo puño, como un roble, como un roble, unidos por la patria. Nos encontraron así. Y la canalla nuevamente fue derrotada. Ahora, recuerden que la patria quiere estar en paz. Recuerden que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la patria también. Y le ha mantenido en paz a esta Venezuela heroica que se manifestó este 30 de julio con el voto soberano. Eligiendo su Asamblea Nacional Constituyente Soberana. Y así hemos llegado hoy aquí, pues, en donde encontramos a un grupo de paramilitares que, aprovechando las condiciones del momento, nos asaltaron. Pero inmediatamente fueron repelidos, fueron derrotados. Y estamos aquí, pues, festejando el triunfo de la patria en paz. Recuerden también que los soldados de Bolívar, de Chávez, de Zamora, que lucharon con ellos y que luchamos con nuestro comandante Chávez, están dignamente representados en esta brigada del Día de la Dignidad del 4 de febrero. Porque sí, aquí hubo una insurgencia de la patria el 4 de febrero, hace 25 años y medio. Pero hoy lo que hubo fue un ataque terrorista, paramilitar, mercenario, pagado por la derecha y sus colaboradores. Pagado por el Imperio Norteamericano. Y ahí están detenidos. Detenidos. Y fue dado de baja uno de ellos y otro que fue gravemente herido. Así es que la patria esté segura de que mientras existan soldados bolivarianos, revolucionarios, socialistas, antiimperialistas y más que nunca chavistas, seguirá en paz. Seguirá en paz. Y eso es lo que se merece nuestro pueblo. Así es que aquí Chávez vive y vive. ¡La patria sigue y sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Viviremos y venceremos! ¡Cuántos somos! ¡Uno solo! ¡En todos! ¡Uno! ¡Adelante unidos y en paz por la patria!